Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos. El vino. Todos somos jueces a la hora de probarlo y nuestro veredicto se limita si está bueno o no. Pero detrás de ese sorbo hay toda una cadena de trabajo y una gran cantidad de gente que trata de hacer equipo con el clima y la naturaleza para lograr llevar hasta ti una inigualable experiencia. Sabemos que el vino viene de la uva fermentada, pero ¿realmente es algo tan simple? Para este episodio traemos a una experta en hacer vino. Ella es Mónica Ruiz, winemaker de Vinícola Santa Elena. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Pues ya, ya era hora de traerte. Gracias. Desde hace tiempo te estábamos buscando, pero muy ocupada siempre. Bueno, no, es un gusto estar aquí y ahora sí que todas las dudas que tengas vamos a ir resolviendo un poquito para que la gente se va familiarizando un poquito más con cómo es hacer vino y todo lo que hay detrás, ¿no? De cada copa que uno se bebe. Exacto, fíjate que ya teníamos que cambiar a Pablo porque ya él ya tenía aquí lugar. Ah, oye, no, pobre. No, un saludo, un saludo a Pablo. Un saludo a Pablo. Muy bien, a ver, iniciando. Primero, desde que conocemos el vino tal cual. La base de la elaboración, pues técnicamente no ha cambiado en miles de años, ¿no? Se sigue haciendo igual, aunque tiene sus adecuaciones. Sí, claro. Eso va desde el inicio. Si nos vamos al campo, que es de donde realmente se hace el vino, ¿por dónde tendríamos que comenzar para poder entender de dónde viene el vino? Híjole, ahora sí que hay todo, todo un contexto detrás porque todo lo que hay alrededor de una parra influye el clima, el suelo, la locación geográfica, porque todas las cuestiones del clima que hay alrededor te van a dar características únicas en cada una de las variedades. Es por esto que tenemos vinos tan emblemáticos en Francia, en España, en Argentina, porque cada una de estas zonas tiene sus propias cualidades, ¿no? Donde ciertas variedades se manifiestan, pues muchísimo mejor. Geográficamente, podríamos hablar de la famosa franja del vino. ¿Cuál es la perspectiva sobre la franja? Creo que la franja del vino viene siendo algo un poquito más de historia, ¿no? Bueno, el vino se viene haciendo desde hace muchísimos siglos y en estos países fue donde empezó a elaborarse y vamos, fueron quienes sentaron el precedente para la elaboración o del cómo debe hacerse. Pero tú sabes que hay buenos vinos incluso en Sudáfrica, en Australia, en Argentina, en otros países que están fuera de la franja del vino y vamos. México, pues también poco a poco va subiendo en cuanto a eso porque tiene su propio terruño, tiene sus propias características, que a pesar de que estamos más al sur, estamos dentro de la masa continental que nos da climas, este, pues bastante distintos a los que tienes al ser costero, ¿no? De Mediterráneo. ¿Qué es eso? O sea, esta combinación de factores que van a hacer que el vino se dé. Exactamente. Porque la vida es, pues es exigente, ¿no? Pero también es como súper adaptable. Claro. Sí, así es, este, puedes tener muchos tipos de suelo y no quiere decir que sea malo, sino que simplemente las cualidades que va a tener, pues son muy distintas. No es lo mismo si tienes, por ejemplo, un viñedo establecido en una colina donde tienes un poco más de arrastre de agua y de suelo a si lo tienes en una superficie un poquito más plana. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares de Australia y Nueva Zelanda están muy acostumbrados a hacer buenos vinos, especialmente en Nueva Zelanda, vinos blancos y en Australia, vinos tintos en terrenos planos. Tú has estado, me decías que en España. En España, ajá. Y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. Y bueno, pues en España es la cuestión tradicional, ¿no? De tener este, un viñedo junto al río, con este, el suelo, con piedra de río, con una mineralidad de un tipo, este, un cierto acceso al agua e incluso, pues sus formas de riego. Todo es muy, muy distinto y cada uno tiene su propia tipicidad, ¿no? No es lo mismo el pinot noir que se da en Francia que el pinot noir que se da en Nueva Zelanda, en Central Otago, por ejemplo. A pesar de que es la misma variedad, sus condiciones de suelo y de clima son muy distintas. Entonces, la labor que tienen que hacer las personas en cada país, pues es muy diferente. Aparte también está la altitud, que eso es lo que podríamos decir que nos ayuda a nosotros, que técnicamente estaremos fuera de la franja, pero que eso no nos limita a hacer buenos vinos. Claro, porque el clima viene siendo un poquito más extremo. Tienes a mayor altura, los cambios de temperatura son más bruscos, las noches son mucho más frías. Tienes este gradiente de temperatura, las tardes son más cálidas, las noches más frías y esto permite que la planta se desarrolle diferente, que su ciclo sea distinto. Todo, todo, todo su desarrollo viene siendo totalmente distinto a como es en el Mediterráneo. El famoso diferencial térmico. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí en Aguascalientes estamos a 1880 metros sobre el nivel del mar. Cuando en la zona de la franja del vino están 300 metros, 800 metros sobre el nivel del mar. Están realmente muy, muy cerca, pero están muchísimo más al norte. Entonces, sus condiciones de clima, sus condiciones de diferenciales térmicos son distintas que son aquí, sin mencionar también el suelo. A ver, pero también hay lugares mucho más altos. Claro. Entonces, ahí lo que ayuda, ¿qué es? Es esta, esta parte de tener una altura mucho mayor, pero estás dentro de la masa continental. Pues a fin de cuentas todo se compensa unas cosas por otras. Sí, claro. Y no es tanto como compensar, sino el hecho de que son distintas. Así es la base de todo, que todo es distinto. No necesitas tener una temperatura mediterránea para que se establezcan ciertas variedades. Vamos, hay variedades que se dan mucho mejor en zonas muchísimo más frías que en otros lados. Aquí, por ejemplo, un pino hornoar le costaría muchísimo más trabajo, pero pensando en si te vas a la Sierra Fría, es muy probablemente que se adapte muy bien. Es cuestión simplemente de experimentar. Órale, y no han experimentado todavía. No, todavía no, no estamos tan lejos. Ok. Hablando de humedad. Humedad. A ver, la vid supuestamente, entre más estresada la puedas tener, o en condiciones como más difíciles, podríamos decir que da mejor calidad. Sí, así es. Estamos nosotros muy acostumbrados a que las frutas, queramos que tengan mucha pulpa, mucho jugo, mucho sabor. En el caso del vino, el sabor no proviene de la pulpa, proviene de la cáscara. Ahí es donde están todas estas sustancias de aromas y de colores y de sabores. La cuestión es que entre más estresada está una planta, genera estos compuestos que a la par le sirven para protegerse. Todos estos antioxidantes, todos estos polifenoles, todas estas sustancias que nosotros identificamos como aromas y sabores, a la planta le sirven para protegerse a sí misma. Entonces, a mayor estrés que tenga, tienes muchísima mejor calidad en estas sustancias. Y lo puedes ver, por ejemplo, en los vinos de baja, que tienes un clima mucho más extremo en cuanto al calor, por ejemplo, tienes muchísima menos humedad y sus vinos son mucho más potentes en taninos y en alcohol también. Entonces, tienes vinos de más taninos, más estructura y muy robustos, que son muy típicos de ahí. Y ese es el estilo de la zona, porque así se da el clima que tienen y el estrés que tienen las parras respecto a este clima. Ok, ya tenemos el clima. El entorno. El entorno, el famoso terroir. Ajá. ¿No? Ahora nos vamos a la planta. Ajá. La planta, si el hablar de ella es hablar de las variedades, que es prácticamente la personalidad del vino. Sí, así es. Cada variedad tiene sus propias sustancias, sus propios aromas, sus propias características. Hay unas que son más suaves, otras que tienen más fruta, otras que son más dulces, otras de más especias. Y ahora sí que pues cada una desarrolla, se desarrolla como a cada quien le gusta, ¿no? Y es luego lo que terminamos diciendo del vino, de, ay, este vino me recuerda a esta persona. Parece como si fuera alguien muy rudo o alguien muy amable. Él con las uvas es lo mismo, ¿no? Y precisamente es parte de entender cómo funcionan cada una de ellas. Ok. Mucha gente me ha preguntado que cuál es la mejor época para visitar un viñedo. Y yo creo que el viñedo, pues, todo el año tiene una etapa de vida. Sí, así es. Un ciclo. Sí, tiene sus momentos en todo, todo, todo el año. ¿Cuándo empieza este ciclo? Ok. ¿Y en qué mes? ¿En qué mes? Bueno, la poda para redirigir a las plantas y que empiecen a generar los grotes es, este, en febrero, en febrero. Entonces, podas las plantas y después de que podan empieza el lloro, que empieza, es cuando La poda es cortar. Cortas. Cortas. O sea, lo dejas pelón. Sí, tú lo dejas pelón, tú dejas nada más el tronco con unos pequeños brotes, este, tronquitos pequeños que les llamamos nosotros los pulgares y a partir de ahí van a empezar los nuevos brotes a nacer, ¿no? Los nuevos sarmientos, las nuevas ramas. De aquí, pues, esto empezará a arrojar hojas y después, este, a su tiempo empezarán a florear. Espera, el lloro. El lloro es cuando cortas. ¿Cortas? Es esta historia que dicen que literalmente la planta llora. Sí. La planta sufre. Sí. Cuando el, cuando empieza, cuando ya estamos en febrero, que empiezan un poquito a subir las temperaturas, la planta ya tiene una recirculación de la savia. Entonces, cuando tú podas, lo que pasa es que empieza a llorar esta savia para sanarse a sí misma. Sellas esas heridas y luego empiezan a generar los brotes. Me encanta porque utilizan este ejemplo casi siempre como motivacional, ¿no? Como motivacional, sí. Y está padrísimo porque sí es una analogía entre, pues, hay que sufrir, ¿no? Claro, y hay que renacer. Exacto. Así es. No, padrísimo. Ok. ¿El lloro? El lloro, ajá. Podamos, el lloro y luego empieza la brotación marzo, por ahí, marzo, abril. Tenemos este… Ahí sigue técnicamente peloncito. Ya está más verde. Ya en principios de abril ya tenemos algo, pues, un poquito más de verdor y, pues, lo que viene siendo mayo, pues, floraciones, tenemos las inflorescencias, que estas, pues, ya al ser polinizadas formarán los pequeños racimos y que luego irán creciendo durante junio, julio y en agosto tenemos nuestra temporada de vendimia, que es cuando cortamos, este, la uva. Al menos nosotros aquí en México es más la temporada como funciona. Casi al final es donde viene el embero, antes de la vendimia, que es el cambio de color. Sí, así es. Cuando las uvas de verde se hacen moradas y van desarrollando todos. Todas las uvas son blancas, que le llaman verdes. Son verdes, inician verdes y luego cambian hacia tintas, a excepción de las variedades blancas, ¿verdad? Pero de ahí en más, todas las variedades pasan por este proceso de maduración en el que generan, pues, todos sus aromas típicos. Ahora, luego viene la vendimia. Y luego viene la vendimia. Cortamos, hacemos todo nuestro proceso de fermentación. La planta, lo que pasa, las parritas empiezan a pardear sus hojas, que se ven preciosas en otoño. Ustedes han visto fotografías o viñedos en Europa de paisajes enormes con hojas. Rojas, naranjas, amarillas, se ve precioso. Esto dura un poquito hasta inicios de diciembre, si bien nos va, dependiendo con las variedades que son un poquito más tardías. Y luego, pues, cae la hoja. Se quedan las parras pelonas y otra vez empezamos el ciclo. Iniciamos de nuevo. Uy, eso es todo un año. Todo un año. ¿En cuánto tiempo te aventaste todo un año? Ay, cinco minutos, espero. Ok, y empezamos el ciclo. Empezamos el ciclo de nuevo. Dejamos que el campo haga su trabajo y ahora le toca al hombre. Sí. Bueno, desde el principio le toca al hombre porque tú pones un viñedo, tú pones tus parras y las parras para que te den uvas te tardan al menos unos tres años. Para que se vuelvan estables y que digas, es una cosecha más estable que puedas sacar un buen rendimiento serían cinco años. Entonces, todo ese trabajo, imagínate, desde colocar, poner tus postes, líneas, guías, riegos, cuidar las plantas, podas, dale forma, dale dirección. Es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo. Ok. Ya tienen la uva. Nos vamos ahora sí a la bodega. A la bodega. Y empezamos con, pues, primero sacar el mosto o el jugo, ¿no? Sí, así es. Tenemos nuestros racimos, ya sea, ahora sí que independientemente de la vinificación, si lo haces en cajas, en trailers, como sea, despalillas tu uva, la pones dentro de los tanques. Despalillar es quitarle. Quitarle todo el racimo, toda la parte verde, todas las ramitas, palitos, todo lo que haya. Ok. Y te quedas simplemente con las uvas. Y bueno, dependiendo de estilos, puedes dejar algunos palillos o no, esto ya es cuestión de lo que decida, pues, el enólogo o la persona que diseña los vinos. Y entonces metes la uva dentro de los tanques y dejas ahí que poco a poquito vayan estilando sus jugos, ¿no? Que arrastre todos estos aromas y sabores y luego, pues, inicias tu fermentación. Ahora sí que dependiendo de estilos, las puedes hacer tan cortas como quieras o tan largas como quieras. Desde cinco días hasta veinte días o veintiocho días, es cuestión totalmente del estilo del vino que quieras hacer. A ver, la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor? Claro, es cierto. ¿En qué momento le agregan los aromas a presas? Ah, no. Que es lo que todo el mundo dice, ¿no? ¿Y en qué momento le echas los sabores y...? No, no, no. No se los agregamos, sino que al momento de estar ahí, tú tienes que cuidar tu fermentación para que la uva los mantenga. O sea, está comprobado que hay más de dos mil sustancias aromáticas en la uva. Entonces, si tú cuidas tu proceso, vas a conservar eso. Y más que agregarlos, es establecer un procedimiento para ver qué funciona en qué uvas, ¿no? Habrán visto que hay tanques de madera, hay tanques de acero, hay tanques de plástico, hay tanques de concreto. Hay quien vinifica en su casa en garrafones. Exacto. Esto es ya cuestión de estilos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer con cada una de las uvas y qué resultados te puede dar? Si le dejas un poquito más de azúcar, menos de azúcar, si le exprimes muchísimo, si no le exprimes, ahora sí que es totalmente tu estilo, lo que tú quieras hacer. Está bien, sí, desmitificando esta idea. No se le agregan aromas, todo está, bueno, son los primarios, secundarios y terciarios. Hay aromas que vienen... Son propios de la uva, otros que vienen de la fermentación del procedimiento y otros que vienen de la crianza. Entonces, por ejemplo, ahorita se está volviendo muy popular hacer crianza de vinos en concreto, especialmente de vinos blancos. Ustedes ahí en Santa Elena tienen... Sí, precisamente, y tenemos aportes minerales y otros tipos de notas, tanto en blancos como en tintos, ¿no? Hay gente que hace sus crianzas en madera muy largas, como se hacía tradicionalmente en bodegas muchísimo más tradicionales, como en Rioja o en Francia también, que es algo que todavía sigue. Y hay quienes no dan crianza a los vinos en ninguno de estos estilos, sino simplemente lo mandamos a la botella y que en la botella tenga su propia evolución el vino. Y eso es todo. Tenemos juventud completamente en esto, ¿no? Ajá. Ok. Ya tenemos... Ya me fui. Sí, creo que ya nos saltamos un poquito, ¿no? Estamos en la fermentación. Estamos en la fermentación, ajá. O sea, se fermenta. Se fermenta. Así a grandes rasgos, la fermentación... La fermentación del azúcar se convierte en alcohol. Hay otras transformaciones secundarias de ácidos orgánicos, cuestiones aromáticas. Esto es ahora sí que, pues, muy inherente del proceso, ¿no? Y de cada uva. Y, bueno, cuando terminas, te queda simplemente el vino, pues, ahí revuelto con las uvas, este, con las cáscaras y semillas, las cuales, pues, hay que quitar. Entonces, para quitarlas hacemos un prensado. Simplemente todo el vino, el líquido, lo drenamos, lo pasamos a otro envase, a otro... Bueno, a un tanque, a un depósito, cualquier recipiente es bueno. Y lo que te queda de vagazo, lo que haces es exprimirlo. Hay muchos tipos de prensas, hay muchos estilos. Y depende de qué tanto exprimas o no, puedes ayudar a extraer compuestos, pues, un poquito más duros, más rústicos para darle más estructura al vino. Lo puedes tener aparte, lo puedes juntar con tu vino principal. Es también cuestión de estilos. O sea, son mil combinaciones. Sí, sí, sí. Tú puedes usar todo. Todo, lo que quieras. Así, puedes ponerle madera, quitarle madera, ponerle, dejarlo en plástico, dejarlo en concreto, dejarlo en acero. Ahora sí que es todo lo que tú quieras hacer. Le puedes poner poquito de este vino de prensa. Puedes prensarlo muchísimo y tener un vino potente, con muchos taninos, con muy buena estructura. Puedes prensarlo muy poco y vas a tener vinos muy elegantes, muy refinados, muy frutales, que te pueden a lo mejor aguantar, pues, envejecimientos un poquito más, no tan largos, pero, pues, más elegantes y más específicos en barricas muy finas o ahora sí que es totalmente cuestión de estilos. Órale. Entonces, de ahí vamos... A la crianza. A la crianza. Ya tenemos nuestro vino, lo que pasamos es hacia la crianza, que la forma tradicional y que todos conocemos, pues, es en barricas. Metemos nuestro vino en barricas y lo dejas ahí, ¿no? Del tiempo que tú quieras para que haya este intercambio de aromas y de sabores entre un vino y tal. Mucha gente luego pregunta de, oye, ¿y cómo es un reserva? O, ¿cuánto tiempo tiene que tener para ser un reserva o ser un crianza? Es también cuestión de estilos e incluso de denominaciones de origen. Lo que para nosotros puede ser un reserva en Europa es un chiste, así, literal. Es un jugo. Sí, sí. No, nosotros decimos, no, tiene dos años de barrica. Para ellos dos años es nada, porque tienen vinos de guardas larguísimas de muchos años, dependiendo de la casa vinícola que visites. Entonces, en Rioja, precisamente, estuve trabajando en una bodega donde su vino más joven tiene ocho años. Y para ellos eso es su vino de crianza. Así, tal cual. Aquí no, ocho años es... Sí, no, ya... Es algo súper top. Guau. Esa es la diferencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Pero estamos, estamos avanzando bien. Sí, vamos, vamos. Ok, pasa el tiempo en barrica que tú ya decidiste, ya está el vino como quieres, viene ya el embotellado o todavía falta otro proceso. Puedes hacer filtrados y clarificaciones para ayudar un poquito a eliminar partículas más grandes. Evitar que haya este famoso sedimento, que no es malo ni... No, no es malo ni te habla de mala calidad ni nada. Siempre y cuando no tengas defectos avinagrados o ese tipo de cosas, realmente son compuestos del vino. El vino va pasando por un tiempo y hay cosas que son menos solubles y simplemente quedan ahí. No hay muchas veces ningún riesgo. Perfecto, y ya de ahí se embotella. Y puedes darle, o quédense en botella o simplemente sacarlo a venta. Y ya, listo para consumo. Ahora sí que... Si ya te lo quieres beber, con todo gusto. Ah, perfecto, perfecto. Y bien, Moni, antes de irnos, vámonos con tu recomendación de vino. Hablando de vinos, hablando de vinos, la recomendación. Híjole, bueno, hace poquito probé un vino que se llama Balance. Es un tempranillo Syrah de Bodegas Vaivén. Es este de Querétaro. Es un vino que tiene ocho meses de barrica y que personalmente me agrada bastante porque es un vino como muy amable, muy fácil. Tiene bastante fruta, pero tiene esas notas especiadas, se nota un poquito de crianza. Y es un vino que puedes envejecer súper fácil, este, unos tres años sin problemas. Y este creo que anda por ahí de 340 pesos. Es una muy, muy buena opción. Creo que es muy buena para maridar. Y me gusta cómo conserva esta parte de fruta, pero tiene todavía como ese chance de evolucionar, pues, más. Esto fue la recomendación. Perfecto, Moni, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Cuando gustes, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y qué hermana. Perfecto. Nos vamos y, antes que nada, recuerda que un vino malo solo es el que trae algún defecto. Probablemente la palabra que buscas es que sea caro. Antes de demeritar un vino solo porque no cumple nuestras expectativas, recuerda que solo se tuvo una oportunidad en el año para lograr equilibrar tantos y tantos factores. Mi nombre es Edgar Pérez y esto, esto es Rewind. Salud. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com.